Acompáñanos, es momento de la revista cultural del movimiento antorchista. En Antorcha TV. Antorcha TV. Que no termina en tu belleza y suspiros que al llegar han sido llamas. En un atardecer primaveral es la cadencia de tu voz como rumor de alondra. Que nunca olvidaré por ser incomparable. Porque vino una vez a despertarme. En un divino amanecer inolvidable. De golondrina. Que no termina en tu belleza y suspiros que al llegar han sido llamas. En un atardecer primaveral. Es la cadencia de tu voz como rumor de alondra. Que nunca olvidaré por ser incomparable. Porque vino una vez a despertarme. En un divino amanecer inolvidable. En un divino amanecer inolvidable. Antorcha TV. Gracias por ver el video.